¿Qué? Está bien, escuchen, escuchen, no sabemos ni lo que vamos a hacer, ¿de qué se trata? En este segundo momento la idea es que puedan contarle al resto de los compañeros lo que se pudo trabajar en cada grupito, ¿si? Por eso nos reunimos 20, 30 minutos en cada grupito para pensar historia, ¿si? La idea es que podamos contarle ahora al resto de compañeros cuáles son las historias que eligieron y si la pudieron ir armando y ese tipo de cosas. ¿Se nos ocurrió una idea o no se le ocurrió a nadie? Bueno, a Peter se le ocurrió algo, pero no sé. Bien, dale, ¿te animás, Peter, vos a contarlo primero? Si, si. ¿Si? Y el grupito cómo estaba armado, ¿te acordás? Acá fue. Cristian. ¿Somos compañeros? Morel, dale a la oveja. Está bien, acá, ustedes cuatro. Yo soy Morel, dale a la oveja. Dale, dale. Cristian no... El resto ya sabemos, ¿no? Cuando un compañero habla, el resto tenemos que tratar de prestar atención. Si. Y en todo caso, aportar. Si. Vamos. Muchas gracias. Si. Me ha gustado la persona con esta historia, por ahí se me había pasado en el campo. En el campo. Buenas tardes, ya estaba jureciendo y yo fui a juntar leña. Me habíamos hecho un horno de barro y con una olla de carbón fue mojado. O sea, con un par de leña y... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Con Tito, ¿no? Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Y vi como una especie de... Una persona chica, chiquita. ¿A vos eso es algo que te pasó de verdad o está mandando a fruta? No, 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 no. Te lo contaron en el barrio, alguna cosa. Supuestamente, supuestamente, le pasó. Para mí le contaron. ¿En serio? No, no, en serio. Para mí le contaron. Me ha parecido la cara en tu papá. Está bien, está bien, ¿eh? Era para saber, era para saber. Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, termino. Sí, sí, dale, sí, sí. Y bueno, y... Estaba en el barrio. Fui por un lugar y... Me agaché con una leña y... Cuando me di vuelta así de golpe... Escuchemos, escuchemos. Cuando me di vuelta así de golpe, vi... Lo vi, esa criatura chiquita, y tenía unos ojos re brillantes. Ah, sí. Medio rojo así. Sí. Y desde la separación empecé a correr ahí y cuando iba por la mitad del camino, cuando el... La salida... Me enganché con una rama... De la misma casa o... Salí matando. Sí. Bueno. Estamos, estamos. Sí, ese es uno. Y la señora también puede ser. No, está lo que es la señora. Pero... Y el... El cierre del documental, ¿cómo lo piensan? ¿Es así? ¿Termina así? ¿Es el relato que vos hiciste? Sí, sí. No, también... Estaría bueno... Estaría bueno ir a... A grabar un poco al campo. Al lugar... Al lugar donde, supuestamente, desapareció el niño. ¿Verdad? Escucha. A los compañeros que escucharon la historia, ¿le quieren sumar alguna cosa o no? ¿Quieren sumar algo? No. ¿No? ¿Le gusta la historia o le gustó? Sí, pero más o menos. ¿Le gusta la historia? Es así como la cuenta de él o se dice otra cosa de los barrios. Chamucho es lo que se le hago. Bueno, no importa, no importa si es chamucho o no. No metamos en esa discusión. Escuché. Escuché. Y después dice que tiene superpoderes. Sigamos con esta nueva. Sigamos. Sigamos con el otro grupito, Ramos. Grupo 2. Escuchen ustedes ahora. Fundación de iglesia por Dallas, Fundación de iglesia. Fund totally presents. Estadina de iglesia. 回答了记者的提问 有记者问 有报道称 菲律宾政府高级官员 你救香港游客 在菲律宾遭劫持事件来华 请证实此事 江瑜说 关于香港游客 在菲律宾遭劫持事件 外交部及中国驻菲律宾使馆 一直与非方保持着密切联系 多次向非方强调中方立场 关于你提到的事 双方保持着联系 我们认为 当务之急 是要尽快把此事件调查清楚 这是不合适的发生 是 是 有的人 是 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 对 ,对 这是 是 ¿Qué pasa ahora? Dejen de joder, loco Si, boludo, porque... Bueno, pará Yo me puse así Y si, boludo, pero si no me cree Bueno, boludo, ¿qué dice si cree? Mirá Bueno, entonces vamos Nos reunimos y vamos Vamos Mirá, yo en parte te creo, pero en una parte no te creo Bueno, entonces Bueno, entonces Nos reunimos el lunes Antes que oscure esto, vamos al campo Y bueno, ahí está, bueno, vamos Vamos, ¿vamos a la vuelta? Bueno, vamos Bueno, nos invitamos Pero no hay que ser mentiras ¿Vamos a la vuelta? Yo soy Milton Vélez Soy investigador Parapsicólogo Me especializo Tengo un máster en investigaciones En la Universidad de Oxford En Chupacabrí Ustedes acá pueden ver Las últimas fotografías Que he publicado Tenemos Clarín Tenemos esto que se encontró En Alemania En Alemania Hace dos años atrás Y acá vemos Acá, a ver Escúchame Acá estamos viendo Miren, miren Miren, esto No me mire tan asombrado Esto, la verdad, ha sido el circuito Que ha realizado el Chupacabra Y hoy por hoy El último lugar, concretamente Que se ha ubicado Ha sido En Ciudad de Evita Concretamente Los casos especiales Han dado A entender Dentro de Lo vi En el Facebook Este Han aparecido Notablemente Esos casos Y hay muchos Muchas personas Que atestiguan Digamos Que el gobierno Está de acuerdo con el Chupacabra Es mal Tiene Sponsor Bien Si nos ponemos a Investigar Dentro de De lo que son Las investigaciones Este Del mundo Del reino animal Podemos determinar Que Aparece un caso Similar Los tiburones Los tiburones blancos En la cual Lo que hace Empieza A hacer una especie De espiral La presa La presa Está acá Y en dos días Empieza a hacer una especie De espiral Y hasta que ataca La presa Va rodeando Lo va rodeando Si Si Y bueno Y las últimas fotografías Que logré detectar Se van acercando Todo al fondo De Ciudad de Evita Alguien más ¿Me quiere decir algo? Póngase la fila Loco Vamos Terminemos antes Que se esconda el sol Pero si no Anda Marque Pleno 1 Toma 4 Acción Bueno Como será Yo nunca fui Pero Todo el mundo Comenta eso Y no de ahora Hace muchos años Que existe eso Y Y no se Mira la verdad Que no se Quien lo habrá visto Ni como es No te puedo decir Justamente nosotros Con nuestro grupo De vecinos de movimiento Estamos tratando De investigar Sobre el tema Y por eso Vinimos a hacer esta entrevista Muchas gracias Ya estoy grabando eh Ya estoy grabando Silo Vamos Che David Ojo que está loco este Si ¿En serio? Si No sabía Que no sabía Que no sabía No Hay que hablarle Tranquilamente Tiene un problema Toda la gente dice Que Desde que vio eso Está Un chapito Volvió Yo después Le hago las preguntas Valentía Como el gran vero Nos enseñó El vero nos enseñó A ser valiente Dale ¿Qué quiere? Sí Hola Sí Andamos haciendo preguntas Sobre algún temita Mayo Queríamos saber si vos nos podías Responder unas par de preguntas ¿Qué cosa? Sobre un tema Muy en especial Que acabó de suceder hace poco En el campo A eso parece un pibe No, yo de eso no hablo No, yo de eso no hablo Te dije, está re loco Sí No sé Está loco, ¿no? No, no Si No nos podemos ir sin la Callen Va a quedar Va a quedar bueno Sí Te voy a contestar Le dije ¡Ságan de acá! ¡Corre! 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 ¡Gracias! ¡A la vez! ¡Gracias! 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 Eh, Juan, no tenés miedo Este campo es re tranquilo Yo sabe como me cago No, yo, yo me quiero a ir Tengo un cazador No, tuve un chitera de día para que te parezcas Es, pero lo vi Ahora cuando entramos adentro No te has dado cuenta que es una furia farsa No me crees ¿Que te acerca vos, Raúl? Tengo una cara de pelotudo Digo Martín, ¿me crees o no? No, de día Y justo de noche No, pero de día me pasa eso Bueno, y ahora de noche Pura mentira ¿Cuando fue ese hospital? Eh, ayer ¿Ayer fue? Ok Agujo un pelo Iba a andar en el lado seco Eh, partí, ¿le escuchaste eso? Para, para, para No, morir Usted sabe si no, boludo, a traer rato Usted sabe si no se tarda bien Eh, juega muy bien No seas mentiroso, píjole Espérate, Claudio, ¿está bien? Si, estoy bien ¿Que te pasa? Muy bien Te estás llorando, en serio ¿Qué es eso, boludo? ¡Ehh! ¿Dónde se fue? ¡Mirá! ¿De qué le dije? ¡PITER! ¡Se fue a la mierda! ¡Seguro! ¡Piter! ¿Qué fue? ¿Qué fue corriendo? ¿Qué fue? ¿Qué fue corriendo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, boludo? Lo que sea, pero vamos a ir corriendo. ¿Qué pasó? ¡Pitero! ¡Pitero! ¿Lo viste? ¿Qué era eso? ¿Dónde se metió? ¡Claudio! 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 Sigamos, boludo. No sé. Estoy cansado. ¿Nos perdimos? Me quiero ir. Tranquilo. ¿Cuál? No sabemos dónde estamos. ¡Claudio! Se nos perdieron dos. ¿Dónde habrá ido? ¿Piter? Peter tenía razón. Pido disculpas a la familia de ellos. ¿Ahora qué nos metimos acá? Nos metimos que eran locos. Tenía razón. Nos burlamos. Estamos yendo para el mismo lado. ¡Claudio. Yo lo sé por- ¡POR FAVOR! ¡ radios! ¡Claudio! ¡Claudio! Vámonos, vámonos, acá, dale. Vámonos, vámonos, acá, dale. Vámonos, vámonos. ¿Qué haces, mamá, por acá? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Dónde te metiste? ¡Martín! ¡Martín! ¡Otra vez, no! ¡Martín! ¡No! ¡Martín! 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 ¡Martín, ¿verdad? ¡Martín! 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 ¡Auxílio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!